Esta zona de inestabilidad que mantiene hasta un 70% de potencial de convertirse en el siguiente ciclón de la temporada frente a las costas de Guerrero y del estado de Michoacán, de Oaxaca, ha dejado muchas precipitaciones. Ya veíamos en las notas anteriores que inclusive en Acapulco han tenido que suspender clases debido a la intensa precipitación. Lo vamos a ver en un momento. Aquí en Monterrey la temperatura va en 30 grados centígrados, pero sigue avanzando probablemente hasta los 32. Iniciamos con un día muy nublado. Poco a poco se ha ido despejando el cielo todavía hacia el oriente del área metropolitana. Se mantiene algo de nubosidad, pero aquí del centro hacia el poniente ya prácticamente se despejó. Y esto permite que la temperatura incremente hoy a 32 o 33 y mañana también alrededor de 33 grados centígrados. Mañana jueves con cielo soleado a medio nublado. Después viene la llegada del frente frío para este viernes provocando nublado, lluvias, temperatura mínima de 19, máxima de 26. El sábado chubasco con temperatura de 27, probablemente de manera muy aislada. Ya el sábado comienzan a retroceder las posibilidades de lluvia. Domingo soleado a medio nublado con máxima de 27 y el lunes soleado con temperatura de 29. Que se espera se mantenga soleado para lunes, martes y miércoles. Así que también la próxima semana tendremos algunos días de sol. Vea usted cómo se mantiene todavía gran parte del norte del país despejado. Todos estos sistemas están lejos de la frontera norte. La onda tropical número 33 sigue favoreciendo las lluvias en el centro y en el sur del país. Pero vea usted, esta zona de inestabilidad es la que ya mantiene un potencial de hasta un 70% de convertirse en el siguiente ciclón de la temporada. De llegar a la categoría de tormenta tropical se llamaría Simón, pero todavía no se forma. Así que nosotros le informaremos. Aquí en las próximas 24 horas el frente frío comenzará a avanzar sobre Chihuahua y sobre Coahuila. Y para el viernes llegará aquí a Nuevo León y a Tamaulipas provocando lluvias a su avance. Y claro, cambio en la dirección del viento. Por lo pronto el día de hoy mucho sol en Macal en 36, Dallas 34, Chihuahua algún chubasco con 31, Guadalajara lluvia con 26. Definitivamente en Acapulco continuará lluvioso con 31. También en Oaxaca lluvia con temperatura de 23. En el Distrito Federal algún chubasco con 25. Y muy soleado en Hermosillo 37, Laredo, Torreón, Mazatlán, San Antonio con temperaturas de hasta 34 o 35 grados centígrados. Aquí en Monterrey la puesta del sol 19.27 completando 11 horas 55 de luz de día. Y en un ratito más la luna entrará hoy 1 de octubre en su cuarto creciente a las 14 horas con 32 minutos. Así que a disfrutar este día que pinta maravilloso y nos preparamos para lo que viene el viernes.